Los perros me atraían mucho, en muchos aspectos, los perros y los gatos. Y la cirugía la fui aprendiendo y conociendo cuando estuve en la facultad, que nos daban dos meses de técnicas quirúrgicas dentro del plan de estudios modular. Pero aunque esa no estaba dentro de la malla curricular, la calificación que teníamos no iba a nuestro memorándum. ¿Cómo fue para usted el sobrellevar eso de que a lo mejor usted iba inclinada más hacia perritos y en la facultad pura producción? Pues lo que haces es tratar de transpolar un poquito lo que te enseñan. La anatomía y la fisiología de las diferentes especies. Es similar. Algo, sí. Es bonito cuando te enseñan, cuando ves por primera vez la anatomía de un animal así en vivo y dices, ¿A poco así es el vaso, así es el hígado? Sí, sí. Y te imaginas como el de las otras especies tienen cierta similitud. ¡Gracias! ¡Gracias!